La compresa para toda la noche Todo esto ocurrió en la época oscura del periodismo Cuando un reportero a la casa de la noticia era capaz hasta de justificar un asesinato Sé todo acerca de los periodistas Un recibimiento de tipos curiosos corriendo de un lado para otro Para que unos cuantos aburridos sepan lo que pasa por el mundo y para... Escucha, el Félix acaba de incluir a 200 parientes en nómina Para defender a la ciudad contra el ejército rojo Que va a salir de por dentro de unos minutos No, ya he dejado de soñar contigo, no me reconocería Aquí se tiene muy poco respeto a la presa Si estaba borracho la noche que pedí tu mano Si tú hubieras sido un caballero lo habrías olvidado Pero no, tú no ¿Me voy a...? Antes lo hacías mejoras perdido a raslejos ¿Diga? Yo no, firma nada Una obra maestra de Howard Hawks Para la propina Cállate, trae aquí la máquina y empiezo... Una interpretación antológica de Rosalind Russell y Carrie Grant Walter, ¿puedo llamar a la alcalde a ver depresa? Y Mochuelo también Y decir que le pintaron su casa a los bomberos Sí, dilo todo Luis, llévate a esta señora por las manos Una comedia imprescindible ¡Ay, que no hable con nadie por el camino! ¡No puedes hacer eso! ¿Qué les digo? Es un caso de drogas ¡Ay, ahora sale la luna! Luna nueva Para una inmensa minoría Bien, tres golpes soy yo No lo olvides ¿Cómo va eso? ¿Tienes aire? Es mañana a las diez de la noche Y es en la dos ¡Ja, ja, ja! No me digas ¡Ja, ja, ja!